Defendí el honor y la soberanía de mi país. México denunciará a Ecuador ante varias instancias internacionales, entre ellas la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas. En conferencia de prensa, la canciller afirmó que el presidente de Ecuador no midió las consecuencias. Ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional y la de Revolución Ciudadana. El domingo regresaron a México los diplomáticos que se encontraban en la sede diplomática en Quito, entre ellos la embajadora que había sido declarada persona no grata. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo. La canciller mexicana sostiene que el incidente del pasado viernes es injustificable. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Entre tanto, Ecuador solicitó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesione este martes para presentar ante los países del hemisferio su versión sobre el incidente. Javier Cardoso, Voz de América, México.